Gracias, Ernesto. Para servirle, señora. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Pensé que no venías a comer. Quise acompañar a Alex. Pues mira qué casualidad. Pero por lo menos espero no tener que pelear contigo. De acuerdo. Sin peleas. Un momento. Ahora no, pero definitivamente tenemos que hablar. De acuerdo. Pero no arruinemos esta comida, por favor. Hace tanto tiempo que no comíamos juntos. ¿Tú crees que le debas regalar algo porque ya es mi novio? No. Mejor espérate tantito a que él te dé algo. ¿Por qué no me avisases que la señorita venía a comer? Hubiera preparado algo. ¡Fuera de mi casa! ¡Está sorda! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! Voy. ¿Verdad que yo lo llamé? Vengo a reclamarle por su falta de moral. ¿Mi falta de qué? ¿Eh? No se haga, no se haga. Oye, usted anda de noviete, de Cusco con la Gladys. Y ese será su problema, pero no por eso tiene derecho a decir que Danilo le estorba. Y además, no es un buen ejemplo para el niño. De modo que usted dice que yo ando de... ¿Sí? ...con Gladys. Pero, oígame, no para nada, pero... ¿Cómo se le puede ocurrir? No, hombre, qué tonto. Yo lo oí, yo lo oí. ¡No, hombre, pero es usted! ¿Me buscabas? Sí. ¿Pueden enterar la jitomata, Rolando? Ándale con la Catrina esta. Se callen por las buenas o los callo. Y pelota. ¿Qué quieres? Una niñita rica como tú no tiene nada que estar haciendo aquí. Es peligroso. La pura suerte que me encontraste a mí. Quiero saber en dónde está Danilo. Tú lo conoces. ¿Te llevas mucho con él? Es de tu banda. Danilo, esa sabandija rastera, para nada. Te equivocaste de banda, amiga. Y llega de mi reina antes de que te suelte a mis perros. Al contrario. No necesitamos amigos de Danilo, sino enemigos. Eso ya cambia las cosas. ¿Tú y quién más está en esto? Mi primo. ¿Eso es tu primo? Max y yo necesitamos ayuda para fastidiar a Danilo. ¿Le entras? ¿Cómo se le puede ocurrir que la Gladys y yo... Dios santo, hombre. Si yo ya estoy viejo, ya no estoy para esos troncos. No, no, no. Es que lo que yo oí... No, 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 no. Usted es un viejo chismoso. Hable claro. Pues no se ande poniendo detrás de las puertas a escuchar, hombre. Usted, usted, usted dijo, Danilo es un problema. Eso dijo. A ver, explíqueme, explíqueme por qué. No, pero es otra cosa. Yo dije eso porque el dueño de esta casa vino y dijo que no quería que vivieran niños en estas casas que el renta. No, no, no. Yo insisto que un viejo metiche. Pero ningún metiche soy yo. Lo que pasa es que me gusta estar bien informado. Eso me gusta. Sí. Es usted un viejo amargado. Y es usted un abuelo. Eso es. Sí. Fíjese que sí. Sí. Eso sí. Soy abuelo y de Danilo. Ah, él me dice abuelo. Y en lugar de molestarme, me encanta, me gusta. Me encanta. ¡Mireya! ¡No te vayas! Déjame, hija. ¿Por qué la corrió mi mamá? No entiendo, yo la había invitado. Porque hay cosas que tú todavía no entiendes. No, no entiendo nada. No entiendo por qué mi mamá es tan mala conmigo. Tú me habías dado permiso. No, te dije que después hablábamos de eso. Pero ahora eso no importa. Trata de calmarte. No, me calmo. Y no es cierto. Tú me diste permiso. Mi mamá es muy mala conmigo y tú también. Alex. Alex, ven. Te estoy hablando. ¿Trato hecho? ¡Sórame! ¡Au! ¡Au! ¡Trato hecho! ¡Ay! ¡Au! ¿Qué te pasa? Es calmantes montes, Max. Nada, Max, es para que veas lo que le espera Danilo. Ok, te vamos a dar dinero. Pero quiero saber qué le vas a hacer a Danilo. Le vamos a dar en donde más le duela. ¡No! ¡No! Cálmate, René, por favor. En mi propia casa. No lo puedo creer. Ahora pretende comer en mi propia casa. Es una bajeza, un insulto. Por favor. ¿Qué me está pasando? Alejandra, ven acá. Alguien tiene que hablar con ella. Decirle algo. Yo no puedo. Déjame. Yo lo arreglo. Siéntate. Yo voy a verla para calmar. Trata de calmarte, mi amor. Sí. Ay, Dios. ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué me pasa? ¿Vas a tener el descaro de hacerte tonto? Mira, René, yo estoy tratando de solucionar las cosas. Y tú hablas como si no tuvieras cola que te pisen. ¡Pues no tengo! Está bien, está bien. Entonces vamos a seguir jugando y hacer de cuenta que nadie sabe nada. Pero que te quede claro que yo te estoy tratando. Sí, con un arreglo de flores. El más caro, el más grande. De ese tamaño será tu culpa. ¿Cómo te atreves a permitir que esa mujer venga a mi casa? Yo no sabía. Entonces, ¿quién lo está acercando, mi hija? ¿Quién? Ay, Alonso. Alonso. Mira, Tomás. Un chorizo y un jamón con patas. Ah, no, mira, son los amigos de Rolando. Bueno, amigos, amigos, lo que se dice amigos, pues no creo. Deja de fregar. Total, a ti no te apañaron. Porque yo no soy tan menso. Ustedes que se dejan de Rolando, ya lo saben. No tiene palabra, no cumple sus promesas. Y además, hasta hace que paguen ustedes solos. Te lo dije, mugre Rolando. A todo mundo le juega, chueco. Ah, pero eso sí. Rolando les dice que se metan de cabeza por una coladera y ahí van los dos de babotas. Sí, Rolando. Sí, Rolis. ¿Cómo no? Ya estuvo, ¿no? Ya deje de meterte con Rolando, te va a romper. La manga, ¿qué? Es un poco hombre que ni cumple. Tienes razón. Abusado, no te vaya a huir. Y no lo echamos de enemigo, ¿no? De todos modos, ya lo trató como si fueran sus enemigos. ¿Qué más quieren que les haga para que se den cuenta? Bueno, ahí se los dejo de tarea. Piénsenlo. Si es que los apes de Rolando, no los han descompuesto el cerebro. Vámonos, Tomás. Mumbres, abandí. ¿Sabes qué, Jamoncho? Yo creo que tenemos que hacer algo. Ay, no, no quiero. Y apúrate que te tienes que ir. Ajá. ¿A dónde sea? Seguro que Alonso no tarda en venir a buscarme. Ajá. Ay, pues porque se armó y en grande y lo tengo que contentar. ¿Eh? Cálmate. Me quiero echar otra tortuga, así que explícame qué pasa. No seas necio. Salte y salte ya. No, no, no. Salta. Oye, oye. Que salga. Mireia. Explícame qué está pasando. No te manches. No es justo, Inés. Mireia no se lo merecía. Ella es mi amiga y mi papá no dijo nada. No entiendo. No te pongas así, mi niña. Ya te lo he dicho. A veces los adultos, pues reaccionan diferente y sin pensar en las consecuencias. Ella es su secretaria y su amiga. Y él sabía que Mireia era mi amiga. Ya habíamos ido a comer antes. Me había invitado a un helado. ¿Qué te digo? No, necesitas hablar con tu papá. Pero no pienses mal de tu mami hasta que... Bueno, hasta que dejes que ella te explique. Pero ¿cómo voy a saber qué está pasando si nadie me dice nada? ¿A dónde vas, mi amor? Espérate. A decirle que me explique. ¿Quieres que le avise a Rolando que lo vas a traicionar? No, está bien. Bueno, ¿qué esperas? Hazlo ya. Quedó bien, ¿no? Hasta parece de verdad, ¿no? Ahora sí vamos a buscar a mi hija, ¿verdad? ¡Bú! ¿Qué pasa, novia? Se armó una bronca. ¿Te acuerdas de Mireia? Sí. La señora que te convenció de que hablaras conmigo. Sí, ella me invita a comer a la casa y mi mamá la corrió. ¿Por qué? ¿Qué le hizo? No sé. Mis papás se pelearon. Mi mamá está llorando. A mí me regañaron. No entiendo qué está pasando. Yo tuve la culpa, creo. ¿Cómo que Mireia es amiga de Alex? ¿Desde cuándo? ¿Por qué, Inés? Pues desde que ella la ha recogido a la escuela. La ha invitado a comer. ¿Cómo? Con el permiso de... Yo traté de hablar con Alex y decirle que no era conveniente. Conveniente, por Dios. Esto es el colmo. ¿Cómo que conveniente? Yo no me meto. Pero el caso es que Alex fue la que invitó a Mireia. Ella no sabe. Bueno. Sí. Ella no sabe las que anda su padre. Además que ahora yo resulté ser la mala de la historia que corre a sus amigas de la casa. Dios. Así que yo voy y les digo que te expliquen. No, 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 no. ¿Cómo crees? A ti no te pueden ver. Y además te corren. Tienes razón. Entonces mejor espérate a que se calme. Pero Mireia se va a enojar conmigo. No va a querer ser mi amiga. Claro que si tú no la corriste, si tu mamá le hizo enojar, pues que ella la arregle. Es lo justo. Así que es más bonita. Es importante que te des cuenta de algo, René.